hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a realizar estos pinos la clase anterior ya les había enseñado a hacer ya llevamos dos clases la primera la segunda y ahora vamos por la tercera y que necesitamos pintura acrílica en color verde oscuro verde claro verde brillante azul turquesa que ahorita en un momento lo pongo café y rojo óxido el color dorado no nos puede faltar y vamos a trabajar con los pinceles black silver de dynasty son pinceles que hemos venido presentando y que con estos dos pinceles hemos venido realizando prácticamente todo así es que yo sé que a ustedes les va a gustar este vídeo cualquier comentario ya saben me lo pueden hacer saber aquí en mis redes sociales que les parece comenzamos vamos a ocupar el color verde oscuro voy a cargar mi pincel con un poco de color verde oscuro y vamos a hacer con el pincel plano voy a poner una base recuerden que estoy haciendo esto para que mi mano no les vaya a tapar y que no luego me digan no es que no se vio es que no vimos nada de esta manera vamos a poner una base y posteriormente vamos a poner un corte a 45 y voy deslizando y ustedes se preguntarán por qué no lo está haciendo con pincel limpio mi pincel y con el color verde esmeralda vamos a poner una base así de fácil yo hago un corte a 45 y voy deslizando y ustedes se preguntarán por qué no lo está haciendo con pinceladas como siempre lo hace no todos hacen pinceladas así es que también debo de pensar en aquellas personas que no tienen la facilidad con la pincelada y que de esta manera se les puede facilitar ya que terminé utilizo el pincel delineador recuerden es un delineador cinco ceros de black silver de dynasty y voy a trabajar con el color verde brillante es un color maravilloso a mí está esta gama de verdes me encanta para navidad y aquí vamos a hacer finas líneas de un lado hacia el centro finas líneas aquí lo pueden ustedes observar perfectamente bien en la cámara aquí estoy haciendo finas líneas y de esta manera vamos a comenzar a dar luz aquí de igual manera vamos a meter este tono en la punta es de la punta hacia abajo finas, finas líneas ya que tenemos esto van a decir es que se pierden no se ve la diferencia ahora ustedes lo van a notar porque voy a hacer una mezcla de verde oscuro con un poco de color café un verde más más seco verde más viejo y vamos a comenzar a poner finas líneas de izquierda hacia el centro recuerden cualquier comentario bueno o malo o regular ustedes me pueden escribir a estudiomiguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista las invito y los invito para que se suscriban a este su canal estudio miguelrincón que comenten que compartan y que más gente conozca nuestro trabajo nosotros realizamos estos videos con la finalidad de que ustedes aprendan en su hogar de una manera económica aquí en la punta es de abajo hacia arriba que ustedes aprendan de una manera económica sin invertir que aprendan que decoren y que empiecen un negocio aquí ya voy a dejar secar aquí ya se nota la diferencia de mis colores aquí tengo el color café voy a poner una base en mi pino dejo descansar el pincel y con el pincel liner voy a hacer finas líneas de un lado hacia otro con el color rojo óxido en el puro tallo en el puro tronco y se van a ver dos tonalidades en mi tronco voy a dejar secar perfectamente bien y mientras con el color dorado y mi pincel delineador voy a hacer una estrella voy a hacer mi asterisco ahí se ve claramente mi asterisco y en cada punta le voy a poner un puntito para ambientar es una opción más que yo les doy yo espero que esté siendo de su completo agrado para el siguiente árbol voy a requerir un pincel redondo y estamos trabajando seguimos con la serie black silver verde dynasty y aquí voy a cargar el color verde oscuro y voy a hacer una pincelada de coma apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta sin limpiar el pincel cargo en color verde esmeralda y hago la siguiente coma apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta sin lavar el pincel cargo en el azul turquesa y hago mi pincelada de coma apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta cargo en color verde esmeralda nunca lavo el pincel apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta para el siguiente voy a voltear para que ustedes lo puedan apreciar y aquí cargue en color azul turquesa y hago otra coma ya que tengo esta coma regreso con el color verde esmeralda y hago una siguiente coma son contaminaciones de color y a mi me encantan y hago la siguiente con el color verde oscuro sin lavar el pincel lo que voy a hacer es punta punta deslizo apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta ahora van a ver cual va a ser la facilidad para ustedes para que su pino les quede perfectamente voy a limpiar mi pincel y voy a cargar con color café y hago punta apoyo 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 punta y tomo el color el pincel delineador y con el color verde oscuro voy a perfeccionar el nacimiento de mi coma haciendo finas líneas hacia el centro ya que tengo esto limpio y con el color verde esmeralda vamos a hacer finas líneas aquí arqueo y aquí deslizo para ir dándole forma a la coma y darle color es la manera más sencilla que ustedes pueden hacer unos pinos aquí tomo nuevamente verde oscuro y perfilo bien la punta de mi coma nuevamente repito que este video lo estoy haciendo de esta manera porque no todos hacen pincelada sé que a quienes ya ya lo hacen se les va a facilitar van a tener más idea quienes no les va a ayudar mucho 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 así es que vamos a seguirle enseñando también a la gente que se empiece a motivar que celada no es complicada que hay trucos que ustedes pueden trabajar de una manera muy 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 sencilla aquí ya puse el oscuro en estas dos me falta esta última siempre es importante diluir bien la pintura y de esta manera ustedes van a conseguir dar una muestra de unas pinceladas perfectas esto yo lo vengo enseñando ahora porque estamos recuerden estoy con el festejo de mis 25 años dentro del mundo de las manualidades y la pintura decorativa y bien ahora las redes sociales ya enseñan más ya hay muchos maestros que han salido de youtube pero en mi época no teníamos tantas redes sociales más bien no había redes sociales había que asistir a seminarios y es por eso que yo decidí ahora comenzar este tipo de trabajo más sencillo para enamorar realmente a quienes se quieren dedicar a la pintura hay trazos que nosotros los que nos dedicamos a la pincelada lo hacemos muchas veces ya lo hacemos tan lo hacemos seguido que ya está natural para nosotros y quienes se inician en la pintura les cuesta un poco de trabajo entonces me pongo a pensar en todas aquellas personas que se quieren iniciar en la pintura decorativa aquí voy a limpiar mi pincel y con el color verde brillante voy a hacer voy a arquear y aquí comienzo a hacer final líneas para dar más luz a la punta de mi coma quiero agradecer a todas aquellas personas que me escriben de España de Ecuador El Salvador Argentina Bolivia Bolivia país que quiero mucho también y que algunas veces ya estuvimos por allá nuestras amigas y amigos de Perú hay muchas personas que me preguntan dónde consigo aquí los productos en cada país tienen ciertas marcas de pintura que les pueden facilitar el trabajo yo desconozco los nombres de las tiendas pero si ustedes tienen alguna duda qué marca yo los puedo orientar qué marca pueden conseguir pero no el nombre de las tiendas ustedes ya tendrían que buscar en revistas o en internet ahora que ya está todo en el ciberespacio buscar buscar quienes hacen quienes trabajan pintura donde la tienen a la venta y de esta manera ustedes se les va a facilitar todo aquí ya estoy terminando la punta de mi árbol y aquí puse el verde el verde brillante pero sin lavar el pincel cargue un poco en color azul turquesa y le voy alternando para que se vean diferentes mis puntas limpio mi pincel y cargo el color rojo óxido rojo óxido rojo teja como ustedes les quieran llamar y sé sé que las marcas bueno rojo indio también le llaman así es que por los nombres ahí sí voy a batallar un poquito pero les puedo asesorar de esta manera terminamos esta clase el día de hoy yo espero que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me lo dejen saber a estudiomiguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista no olviden aparte de suscribirse que le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que suba un video se despide su amigo miguelrincón hasta la próxima o y y y y y Gracias por ver el video.